¡Vamos! 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 Bueno Venga, lo que es el Rey Lomno Pongo te trajeron v거든요 Rey Sí, yo no tengo El revolutivo es metiendo la roja Vamos a ver una pila de discotecas, una pila de ideas, vaya, va a tener más ideas en un rato, pero lo que después imagínense. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Si él se viene con ganas de decir que tiene la venta luna, se dice lo primero más que costó eso. ¿Qué voy a hacer con el gobernador? ¿Quién sabe lo que voy a hacer con el gobernador? ¿Cómo está la mano? Vamos a ver. ¡Gracias! 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 A ver, lo que se le robó fue celebre. Dice, memory card is locked. 8-5, ¿no? Ahí se le robó celebre. ¡Gracias! manuelo, te salo, güey. Aguaje, que está. Chibio, manda que uno raya, el mujer, uno ya está. Defende, ácido. Ahí, caló, te pongo. ¿Me ha ido? Ahí lo tengo. Ahí lo tengo. ¿Tenemos ventiladores? Ahora, yo tengo ojos para los baños de un... ...se no me ha ido acá, pero no hay que nada en el agua, eh. La puerta ya lo ha dejado abierto, es ventilador, ya está. Es una pastela, ahí que hay para los matones, hay que ir a la que va, que hay que... No, 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 no. Tiene dos ventiladores a tope. No, no, no. Tú llegues ahí, luego vas a hacer la pincha... Para ahí, para ahí, para. Para ahí, para ahí, para ahí. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, tú dices ahí. Porque a ver que el parro hace más grande todo. Oye, usted conmigo no tiene problema, usted tiene plan de java conmigo. Plan de java, tío, sí. Perfín. Perfín justo aquí. El chibi, güey. El chibi se lo voy a dejar en el plan de nadie. No, no, no. Te voy a dejar en el plan de nadie. No, 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 no. No, 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 no. Verde, de, 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 de... Están bajando del negro. Se va bajando del negro, lo de alcalde de... Este Ahora está bajando del negro, pero ahora está bajando del negro... Vájate, está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver.